Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, les aseguro que todavía no puedo creer que Ariana Grande y Pete Davidson hayan decidido terminar con su compromiso, sobre todo si tomamos en cuenta que aunque era bastante reciente su relación, se veían sumamente felices. Sin embargo, después de analizar un poco, hemos llegado a ciertas conclusiones. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos 6 signos de que la relación entre Ariana Grande y Pete Davidson tenían problemas desde hace algún tiempo. Ariana Grande y Pete Davidson han decidido romper y terminar su compromiso este fin de semana. Sin embargo, después de la impresión que nos causó esta noticia, hemos analizado todos los datos y al parecer ya nos habían dado señales de que esto iba a suceder. ¿Será que no quisimos verlas o habrán pasado simplemente desapercibidas? Bueno, empecemos. 6. Pete Davidson cubrió uno de sus tatuajes en honor a Ariana Grande. Como recordarás, Pete Davidson es amante de los tatuajes y cuando empezó su relación con Ariana, bueno, se realizó varios tatuajes en conjunto en su relación, pero no solo eso, sino también varios que solamente eran alusivos a Ariana Grande y a demostrar todo el amor que le tenía. Uno de ellos en específico eran unas orejitas de conejo, imagen que Ariana Grande había utilizado para su disco Dangerous Woman y esta se encontraba justo detrás de la oreja de Pete Davidson, cerca de la línea del cabello. Bueno, pues resulta que hace tan solo unos días nos dimos cuenta durante un sketch en el programa de Saturday Night Live que Pete había decidido tapar dicho tatuaje y en su lugar ahora luce un corazón. A todos nos llamó la atención esto, pero después Pete Davidson aclaró que había decidido cambiar el diseño porque al lado había agregado una A de Ariana. ¿Qué habrá sucedido? 5. Ariana había estado tuiteando algunas cosas realmente preocupantes. Desde la muerte de Mac Miller en septiembre, Ariana ha estado pasando por un muy mal momento y realmente que es bastante difícil y lo comprendemos. Pero después de algunos tuits que ella compartió, nos preocupó un poquito su estado de salud, sobre todo emocionalmente. Y es que escribió, solo despiértenme cuando se supone que debo de cantar o lo que sea. Soy tan jodidamente feliz. Ariana también dijo, puedo tener un buen día, solo uno por favor. Bueno, vaya que después de leer esto, todos pensamos que Ariana no la estaba pasando para nada bien. 4. Ariana y Pete decidieron cancelar su asistencia a los Emmy. Después de debutar en la alfombra roja durante los Video Music Awards, todos estábamos sumamente contentos y creyendo que a partir de ese momento Ariana y Pete desfilarían por todas las alfombras rojas. Pero rápidamente nos dimos cuenta que eso no iba a ser así, ya que estos chicos decidieron saltarse la alfombra de los Emmy, a pesar de que Pete había sido nominado como parte del elenco de Saturday Night Live. En ese momento, las fuentes dijeron que era porque Ariana Grande estaba tomando un tiempo para cuidarse después de la muerte de Mike Miller. Pero es posible que otras cosas hayan sucedido, ya que se dice que Ariana Grande no había querido ir a los Emmy para irse a Nueva York y que Pete Davidson había optado por estar con ella. 3. Pete dijo que había recibido amenazas de muerte por tener una relación con Ariana. Así como lo oyes, y aunque suene totalmente descabellado, en una entrevista, Pete comentó que había recibido una amenaza de muerte debido a su relación con Ariana. Aquí dijo, recibí una amenaza, alguien quiere dispararme en la cara porque ella es una chica bastante buena. ¿Sabes lo loco que esto es? Yo estaba como, ¿soy tan feo que la gente quiere dispararme en la cara? Obviamente que una amenaza de esta magnitud, pues agregaría bastante tensión y estrés a una relación que apenas va empezando. 2. Pete Davidson bromeó acerca de cambiar las pastillas anticonceptivas de Ariana. Durante uno de los episodios de Saturday Night Live a principios de esta temporada, Pete decidió hacer una broma que a todos los arianators les pareció demasiado desagradable. Y es que a este hombre se le ocurrió bromear diciendo que había cambiado el control de natalidad de Ariana Grande por pastillas de TikTok. El motivo, bueno, asegurarse de que Ariana quedara embarazada y con esto no pudiera ir a ninguna parte. 1. Ariana y Pete abandonaron temporalmente las redes sociales debido al acoso de los fanáticos. La verdad tampoco se trata de echarle la culpa al mundo. Cuando una relación no funciona, pues simplemente no funciona. Pero en el caso de Ariana y Pete, que son personas tan públicas, puede ser que el acoso en las redes sociales y los comentarios de todos los fans e incluso de los haters puedan ponerle muchísima presión a una relación y hacer que en algún momento decidan que terminen. Como sucedió en el caso de Ariana y Pete, a principios de este verano, los dos anunciaron que estaban tomándose un descanso de las redes sociales debido a los comentarios de los fanáticos. Y es que estaban cansados de ser atacados. Según eso, no entendían por qué había una reacción tan violenta cuando dieron a conocer su relación si ellos se encontraban tan feliz. Pete, especialmente, había estado recibiendo muchísimo odio por parte de los fanáticos, quienes le decían que no era la persona adecuada para Ariana Grande. Esto resultó ser bastante doloroso para Pete Davidson e incluso llegó a sensibilizarlo al grado de decidir bloquear todas sus redes sociales. Ahora sí, después de todo esto, parece bastante lógico que la relación entre Ariana Grande y Pete Davidson pues no haya funcionado. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos a Angelina Reyes, Lisbeth Fabiola Arias Tenezaca, Freddy Ríos Torres, Hans Martel y en especial a Amsi Sánchez. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Azalea Banks amenaza con quemar la casa de Lana del Rey con ella adentro. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.